¿Por qué ahí dice un tipo que está hablando con otro en un correo que leyó el ciudadano diputado? Dice, no, es que está montado a que la independencia del Táchira y el Zulia, la media luna y todo ese disparate que inventaron hace tiempo. No hermano, los Zulianos no queremos ni los táchirenses separarnos de Venezuela, lo que queremos es ayudar a rescatar la democracia de este país, hermano. Eso es lo que nosotros queremos es independizarnos. Lo hubiésemos hecho históricamente, recuerde usted que históricamente el Zulia estuvo ahí en esa decisión y decidió por esta república. Nosotros no queremos que ninguna parte de este territorio se vaya, por eso es que le exigimos que reclaven el exequivo, hermano, que es venezolano el exequivo y no hacemos nada por recuperarlo. Aquí nosotros lo que queremos es la unidad de la patria.